bienvenidos a la versión audible y vídeo de las notas de endodontia este recurso audio y visual es un complemento a la página de internet que ha consultado fue elaborado por el doctor ricardo ribas muñoz de la facultad de estudios superiores istacala de la universidad nacional autónoma de méxico décima unidad preparativos para la terapia endodontica el tema que voy a leer es dentro de la conductometría la fundamentación teórica desde 1912 fischer descalificó la creencia de que el conducto radicular terminaría en un solo foramen y estimó que el 90% de los casos por él estudiados presentaban ramificaciones la terminación apical del conducto se localiza en la unión de la dentina interna y el segmento externo unión cdc cutler green y otros han demostrado que esta unión de cemento y dentina suele encontrarse a 0.5 o un milímetro de la superficie externa de la raíz observada en la radiografía aunque suele pensarse que este punto se encuentra en el lápice mismo de la raíz esto no es necesariamente cierto en realidad la localización del agujero puede variar hasta cinco milímetros de lápice en 1982 wayne denominó desviación a este fenómeno el desplazamiento del conducto puede no ser detectable radiográficamente sobre todo si la desviación ocurre hacia las caras libres el lápice radiográfico es el único punto que puede ser usado clínicamente para la medida por tanto todos los métodos radiográficos son en cierta medida arbitrarios puesto que la distancia entre lápice y la constricción del foramen cdc no puede ser claramente determinada de acuerdo con ver la longitud exacta con los métodos radiográficos sólo puede ser conseguida en el 75 por ciento de los casos en 1972 buch yulen determinaron la dirección de la desviación en los diferentes grupos dentarios hacia vestibular incisivos inferiores 57 por ciento caminos 41 por ciento hacia distal molares inferiores 45 a 63 por ciento esto es todo por ahora para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía deberá consultar el sitio www.istacala.unam.mx diagonal rribas pero si lo que desea es seguir adelante pase a la siguiente página electrónica y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodoncia de las notas de endodoncia de las notas de endodoncia